ok ok este es el vídeo número 181 del curso de flet seguimos aprendiendo vale entonces ya estamos en la sección de charts ya pronto terminamos animations que tanto es son solamente un elemento y utility si es un poco más extenso pero bueno ahí vamos entonces hay dos elementos en charts son gráficos está el más prolif chart y el plot lead chart aprendamos acerca de esto podemos obtener una gráfica similar a esta dentro de una aplicación de flet esta otra gráfica chévere para mostrar información en tiempo real que se pueda leer desde un sensor a algún dispositivo algún dispositivo y esa data que se grafique en tiempo real en una aplicación bueno entonces podemos cerrar esto también vale entonces creemos aquí una carpeta por fuera de dialogs en control que se llame charts si charts es un módulo listo listo entonces qué hacemos ahora la primera demostración este gráfico de barras de mo01 matplot lead chart punto p y listo bueno aquí si debemos instalar en matplot lead antes de avanzar un cómic que diga aquí inicio demostración matplot lead chart control enter control p qué librería en qué librerías cuáles librerías están configuradas aquí no está matplot lead no no está ahí el nombre de estas librerías están si está en orden alfabético es el orden natural de los de las librerías aquí en rico aire menos punto txt entonces si debemos instalar control j debe estar activo el ambiente virtual y escribamos p y instan matplot lead y esperamos a que finalice ok y una vez finalice la instalación de todas estas librerías generaré un archivo requirement punto txt actualizado con las nuevas librerías y sabemos que es necesario activar matplot lead por estas importaciones bueno ahí ya terminó limpiamos pantalla escribimos pit freeze y el archivo de volcado requirement punto txt ahí ya terminó este archivo tiene modificaciones ahí las podemos ver básicamente se incluyó matplot lead matplot lead control enter control p ya y podemos empezar a codificar ok quiero mirar algo control chip e charts bueno aquí si falta crear una carpeta matplot lead control p ya y movemos el archivo listo 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 entonces la demostración ya la podemos empezar a hacer import matplot lead importamos import matplot lead punto pipe plot con el alias p l t importemos flet con el alias flt todos los elementos de flet se importan creemos aquí la función bueno antes nos piden que desde flet punto matplot lead punto matplot lead char que se importe la clase matplot lead y después de eso decimos matplot lead punto y us e s v g que se utilicen gráficos vectoriales bien entonces creemos la función aquí que tiene el parámetro page la que hemos utilizado siempre que le colocamos un título a la ventana crea creemos un gráfico entonces pl t su tu plot digamos aquí fruit a ver cuántos apple bananas coloquemos también orange ya piers cuantas cuatro con esa cantidad está bien los camps pueden ser esos valores los bar y leibolts básicamente va a ser estas cuatro cadenas los colores entonces esto lo podemos dejar ahí y los colores de las barras bar colores estos los copio directamente aquí desde el código vale después de eso decimos a x bar entonces viene fruit counts ley bol ley bol va a ser bar ley bols y los colores bar colores creemos un ley bol para el eje ye set x ley bol a ver a x punto c u y ley bol fruit supply y luego el título del eje x no este es el título del gráfico ok entonces copiaré esta parte de aquí y la reemplazó para agilizar y luego viene una leyenda que va a ser title title fruit color si está bien y agregamos un gráfico a la pantalla diciendo page punto a chart aquí viene el fit y que se expanda true eso ocurre eso ocurre sobre el objeto mat ploli chart entonces podemos ejecutar la aplicación p target y ahí decimos main y listo entonces ejecutamos aquí sería aquí sería charts eh mac ploli chart demo 01 esperemos a que se ejecute la aplicación bien a ver esto es lo que obtenemos ahí está el gráfico de barras genial el eje x el eje y aquí está la leyenda con cada uno de los nombres con cada nombre de color hay un color que se está repitiendo ahí orange apples bien no importa lo que ahora es relevante a ver red blue red se repite como está acá también se repite listo no importa ahí básicamente con el hecho de saber manejar mat ploli y la clase mat ploli chart de flet podemos hacer este tipo de gráficos en una aplicación de este género por ahora hagamos un commit que diga aquí demostración completa de mat ploli con un gráfico de barras control enter control p ok que más encontramos aquí yo creo que en el siguiente vídeo podríamos replicar este ejemplo se ve interesante hasta la próxima no no no